Solo quedamos mi lindo pony y yo Y nos vamos a enfrentar En un duelo sin cuartel Es muy importante esto Se quedó de este lado Prefiero estos dos ahorita, ¿verdad? Es que tienen buenos objetos Mira, su velco se está haciendo abducido Ay, me mató Vayne Vayne se supone que era la Si no aguantaba Vayne no va a aguantar nadie Ella es la que tiene la curación Bueno, está bastante bien El famosísimo Garen GG Muy buena mi lindo pony Mi lindo pony ahorita está en En Grandmaster, ¿no? Estuvo buena la partida Me divertí mucho De momento Pues tenemos un buen inicio Tenemos un par de De dupes Tenemos un par de tanques Me gustaría un seque sombrío O Una sanguinaria Pero es más probable el seque sombrío O la sanguinaria Igual no debería poner Objetos todavía, ¿no? Vamos a poner esto atrás Esto que tanque Segundo tanque Daño Yo creo que sí Así Por si hay un cacic Que salte aquí, ¿no? Vamos a hacer un Yo creo que un Una sanguinaria sombría Muy probablemente O un seque sombrío Uff Es normal, ¿eh? Pero vamos La composición va bien Buen ataque Buen poder de habilidad Por tener olvidado tres Y por caballero Tenemos el bloqueo Aparte estas dos unidades No son precisamente fáciles De matar Vamos a subir al tres Queremos legionario O tróndul Tróndul sería para contendiente Me gusta más Esto El amanecer se acerca Tiene más conexiones, ¿no? Podría vender esto Y meter un Warwick Me gustaría muchísimo No, quiero meter esto Tendríamos cazador ¿Cómo le hacemos? No se puede, ¿verdad? Metemos otro de estos Voy a usar esto aquí ya Porque me da Un stack De poder de habilidad ¿No? Vamos bien Redimido tres Con cazador dos Es que mira El daño que tiene Vayne Y eso es sin cazadores Yo creo que voy a priorizar A mis olvidados Por encima de cazadores Podría vender el Warwick O vender la Vayne Tendría que ver cuántos Es que esto instantáneamente Me mejora A ver, tenemos contendiente Restaurador Con aquelarre Peleador comportador Del amanecer Peleador comportador Del amanecer Restaurador comportador Del amanecer Redimidos Redimidos Probablemente olvidados La espátula oscura Me vendría bien Esto es muy bueno Muy, muy bueno Botita oscura Que es el ítem de Vladi Probablemente esto Es que esto Ya me da una unidad Al dos Y junto a esto Me da una capa Que es Por excelencia La unidad Para Para luchar Primero Para luchar Mantener la racha Mantener la racha Yo ando allí Tartamudeando Como loco Esto está bien Que Dios te bendiga Vain Que nadie te va a ayudar Ah, voy a dejarlo aquí Tiene No sé si sepan Pero Tres es una unidad Con rango Tiene dos de rango De ataque Entonces Pues ataca a distancia La puedes poner En la línea trasera Y el hecho De que tenga este objeto Pues es un objeto Que quema Y no lo van a matar A él no lo van a matar Tan rápido Simplemente por tener Este objeto Miren la cantidad De daño Que está realizando Y se quema A sí mismo Sí, pero no está Haciendo objetivo De daño No está haciendo Objetivo de daño Para nada Entonces Pues va bien Nos ayuda A mantener la racha Que pues es algo Importante En esta vida Mantener la racha O no A ver Aquí realmente No me interesa No me interesa Me interesa El jinete Sobre Esto No Porque jinete Le da beneficio A él No le da beneficio A los demás Y esto sí Le da bloqueo De daño A todos Cambiaría Una unidad De Me gustaría Este Cambiar este Por Gkarim Probablemente Probablemente Cambiar este Por Gkarim Entonces tendría Que estar así Ahora tenemos Asesino Por lo tanto Las ultis De estos Podrían ser Críticos Y seguimos Manteniendo Es muy difícil Que nos ganen Aún sin Thresh Porque tenemos Daño Ridículo Las quemaduras Que está metiendo Estos Son infrahumanas El daño De Vayne Es muy bueno Pero más que nada Me preocupa Thresh Lo bueno Que es Thresh Aparte Su habilidad Es muy buena Atacante a distancia Se volvió Carry Thresh Carry Thresh Carry Y no es broma Parece Chiste Pero es anécdota Un Warwitch Más Me gustaba Más Eso lo único Que hace Es que Kata Pegue más Pero Kata Tampoco está Haciendo el Carry del siglo Metería Este Y me faltaría Un Olvidado Me faltaría Victor Raiz Si no me dan No lo voy a vender Esto Y vamos a jugar Olvidados Olvidados Es una composición Agresiva Que logra Power Spike Muy fácilmente Al menos En este parche Bueno Bueno ya tenemos Todo Vamos a buscar Seis olvidados Ya Hasta es cómico Lo que nos dieron Tres Quitamos este Pero ya para siempre Unado Vamos a meter Warwitch Y este Casi Cataldos Tenemos tantos Pares No Igual voy a Rolear tantito Otra Vayne Tenemos pares De esto Tres Vayne Y 19 de oro Que era lo que me importaba Es imposible Que alguien le gane Olvidados Con este nivel Que tiene Es imposible Que alguien le gane Olvidados Olvidados Es muy potente Miren 178 Poder de habilidad 130 de ataque Lo mismo aquí Gana muchísimo Muchísimo daño Y pues Tenemos un chingo De vains Teniendo tantos Pares Yo creo que vale La pena Rolear Por encima de 20 Obviamente Hay que priorizar Los objetos oscuros Una sanguinaria Y un huracán De Un Ese Este item Es fantástico Simplemente Es glorioso Ok Mira Tenemos Miren cuantos pares Tenemos gente Tenemos que Rolear Tenemos que Rolear No No podemos No rolear Nos queda Un poquito Tenemos que Quedarnos así Ya no Ya no más Segundo lugar Primer lugar Warwick Enfrente Probablemente Así Así Protegiendo Protegiendo la Vein No sé Si sea Vein Al 3 Pero Vein Bueno No sé Si vaya A ser Una Vein Al 3 Otro Olvidado No tiene Ni olvidado 6 Tiene Olvidado 5 Y con Muchas piezas Al 1 No está Mal Pero Pues le Vamos A palear Vamos Muy Muy Superiores Yo no voy Olvidados Cuando voy Así de flojo Porque me Me palean Aparte Tienes que Hacerte Objetos Estás esperando Hacerse una Espátula De Olvidados Que es Con una Espada Pero Simplemente Hay muchas Opciones Hay muchas Otras Opciones A ver Memodinos Tres Opciones Eh Estos Sacar Estos Dos Al 2 Es Importante Era Raiz Ahí está Ya Ya no vamos A rolear Absolutamente Nada 3 5 Es Mejor Eh A lo mejor Era mejor Vender Esto Meter A Kata Al 1 No Yo creo Que Yo sé Que me Propasé Roleando Ay Madres Vieron Lo que Me pegó Lo bueno Es que No ha Alcanzado A Raiz Diría Toretto Casi Me Ganas Diría Toretto Casi Me Ganas Está Fuertísimo Este Vato Redimido Redimido 6 Invocador 2 Hazme El chingado Favor Cómo Demonio Lograste Eso Tendrías Que Tener Una Espatula De Redimidos Esta Bestia Esto Está Muy Bestia Vamos A priorizar Espada Gotita Mordekaiser Espada Gotita Mordekaiser Ya no hay nada ¿Verdad? Mejor vendo Boyuca Ven Mi Morde No Pues ya No Ni razones Para vivir Tengo Objeto Sombrío Eh John Ay Mira Esto Con esto Estos dos Juntos Pueden ir Bien Vamos a darle Resistencia Mágica Aquí Necesitamos Hacer Un Blue Buff Oscuro Para Raize Eh Vamos a ver Contra Quien me ha Tocado Michus Noji Muy lindo Pony Probablemente Este Este Ya me salió Contendiente Olvidado A ver Analyzer Contendiente Cinco Matadragón Tres Composición De Yasuo O Es que vamos Mejor que El Vamos Vamos Muy Fuertes El Verdero Potencial De Olvidados Es Este Tener Cuanto Antes Se hizo Olvidados Meter Objetos Sombríos Y Pues Conocer La Composición No Más Que Nada Este Es El Potencial Cabe Recalcar Que Estamos Jugando Contra Gente Grand Master Hay Cuatro Grand Master Aquí O sea No No Le estoy Engañando Veintiocho No puedo Perder La Racha De Nueve Esto Es Lo Siguiente Que Vamos A Meter Vale La Pena Subir De Nivel Y Quedernos Once De Oro Antes De Esto Perderíamos Tres 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 De Economía Si Me Interesa Muchísimo Mantenerla Darkstar No Ya Lo Enfrentamos Mierda Mierda Es Importante Más Que Nunca Es Importante Esto Si Nos Llega A Tocar Contra Darkstar Este Le Deberíamos Ganar Mira Hice Mal El Posicionamiento Por Moverme Para Adelante Pero Mira Que Fácil Le Matamos Este Es Un Peligro Pero Atroz Este Este Vato Porque Tiene Un Vladimir Al Tres Y Es Muy Fuerte Lo Que Tenemos Aquí Es Uno Tres Que Quema Por Un Porcentaje Por Un Porcentaje Entonces Es Posible Y Aparte Le Impide La Curación Por Eso Es Tan Buen Este Objeto Porque Te Bajas A Tanques Va A Quemar Al Oponente Y Le Ganaron A Dark Star Es Que Mi Lindo Pony Va Bien Bestia Mi Lindo Pony Va Muy Muy Fuerte Voy a Dejar Este Para Que Se Ligue A Uno De Estos Y Con 1.5 1.5 Semigos Un Enemigo Aleatorio Un Rado De 3 Hexagonos Se Cama 25% De Subida Máxima No Importa Que Este Al 3 No Importa Cuantas Defensas Tenga Cuanta Resistencia Tenga Lo Quema Lo Quema Si o Si Perdimos Como 6 Por Economía No Me Me Gusta Este Objeto Gente No Me Gusta Pero Me Voy a Encontrar Ahorita Es Degenerado El Morelo Es Muy Bueno Aquí Muy Bueno Pero No Voy a Esperar Ya No Me Tarda En Salir El Dark Star Porque Nadie Se Ha Muerto Y No Me Enfrentado A El Problema Todas Sus Unidades Están Al Uno Segundo Problema Tengo Posicionamiento Muy Bueno En Contra De Asesinos Tengo Tercera Tengo Dos Unidades Que Ponen Escudo Ya Se Está Quemando Ya Se Está Quemando Está Estuneado Se Está Quemando Ese Esa Esa Idea De Como Matamos A Como Matamos Un Vladimir Al 3 Se Está Quemando Ahí Este No Era Este Está Quemando Ese Es El Truco Olvidado 6 Objetos Sombríos Muy Simple Muy Muy Simple Como Jugar Olvidados Cota Sombría Aquí Garrita Aquí Esta Es Muy Valiosa ¿Eh? ¿Qué haríamos? Un C Esta Es Muy Valiosa Ole Nos Falta Una Nos Falta Una De Estas Monigotas Feas Quieren Quieren Que Roleemos Tantito Nos Podemos Dar Ese Lujo Un Garen Yasuo Es Muy Divertido Rolear ¿No? Es Como Ir De Compras O Algo Mira Cuantos Yasuos Es Como Disneylandia Para Los Degenerados Quiero Sacar Catal Dos Quiero Sacar Catal Dos O Esto Me Da Igual Ay Caray Yo creo que Ya no voy a hacer Seque Vamos Fuertes No Tengo Miedo Ay Tartamudeo ¿No? Como Me mola La gente Que tiene Miedo Tartamudea Y los Que Tartamudean Tienen Miedo No No Tengo Miedo Estamos Ahorita Si perdemos La racha Haber Roleado Está Mal Pero Si sacamos Vein Al Tres Haber Roleado Está Bien Y Probablemente Tenga Que Meter Una Kindred O Buscar Una Kindred Pero La Debería Oh Perdón Tuve Uno De Esos Esto No Se Que Hace Aquí A ver Ojo Con este Loco Vein Al Tres Not Bad A ver Si conseguimos Una espada Oscura No No He Cambiado De Posicionamiento Pero Yo Creo Que Está Bien De Momento Vein Al Tres Gente Es Que No Es Difícil Guardar Las Veins Porque Cuestan Un Peso Se Cuestan Un Peso Las Veins Teníamos Tres Pesos Guardados Que Buena Rel No Que Buena Rel Y Vayne Es Muy Buena Aquí Hay que Buscar Kindred Porque Le da Místico A Raize Y Vayne Le da Cazador Mi Lindo Pony Ya No Eres Tan Rudo A Ver Son 7 8 No Me Alcanza Hay que Comprar Uno De Estos Pequeñines Locos 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 Quiero Bailar En Acapulco Esto Es Imposible Que Lo Dejen Primero Es Una Garra Oscura Para El Que Va Mira Le Salió Bien Al Final La Compos Tiene 16 De Vida Ah Pero Logro Su Esta Cosa No Es Una Combinación Es Una Combinación De Hacer Es Una Combinación De Hacer Las Cosas Bien Hola Tsuba Como Estas Me Da Mucho Gusto Verte Hermanito Bienvenido Como Estas Como Te Has Pasado Como Vas Sigues En Grand Master No Bro El Orgullo Eres El Orgullo De Todos A Ver Si Logro Esto Es Una Ginso Veas Por Donde Lo Veas Pero Pero Para Para Vain Yo Creo Que Si No Y A Ver Que Hacemos Con Ese Objeto Esto No Se Si Va A Ser Un Objeto De Vida O Vaya A Ser Un Seque Sombrío Para Este Ojo Analyzer Que Está Jugando Su Jax Muy Bueno Bajea Master Casi Diamante En Serio No Como Crees No Te Preocupes Tu Ya Tienes El Nivel Esto Es Un Animal Con El Seque Oscuro No No Te Preocupes Vas A Subir Yo Estoy Seguro Y Confío En Ti Redimido 7 Portador Del Amanecer O sea Tiene Garen Invocador 2 Tiene Karma Y Caballero 2 Garen Y Esta No Ok No Te Preocupes Tua No Te Preocupes Tu Vas A Volver A Subir Y Vas A Cerrar Challenger Y Te Vamos A Cargar En Hombros Yo Quiero Bailar En Acapulco Baila Baila Bailando Este Ya Nos Tocó Este Le Pateamos El Trasero Este Me Da Miedo Ok Pelcox Ok Ok Cambio De Tenemos Que Dividir Nuestros Nuestras Unidades Hay que Separarlas Pues Hay que Separarlas Porque Hay un Vato Con Karma Hay un Vato Con 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 Esto Y si Están Juntas Me agarra Una Unidad O me Pega Un Golpe En Área Y Me Revienta La Cara Men Esto Está Muy Feo Me Me Empujo Justamente Al Tanque ¿Ya vieron Cuántas Ultis Tira Es un Animal Esta Cosa Es Buenísimo Ah Man Me Quería Con Toda La Vida Garen Aporreado Sin Comentarios Me Me Jalo Justamente Me Empujo Al G Karim Me Pegó A La Bane Dejé De De Estar Protegida La Bane Entonces La Bane Tiene Que Estar Acá No Allá La Bane Tenía Que Estar Aquí Para Que Me Empuje Y Vuelva A Salir Para Acá ¿No? Es Entonces ¿De Quién Fue La Culpa? Es tuya Memo Fue Mi Culpa Están Preparados Para El Combate Solo Que Tengo Que Descansar Unos Días Y Volver Con Toda Eso Eso Que Dijo Mira La Espada Para La Sanguinaria Ya Pierde Pierde Vida Cuando Se La Pones Que Chiste Es La Sanguinaria Oscura No Te Este 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 Es Preocupante Este Me Preocupa Más Este Ya Me Salió Ok Se Supone Que Esto Se Va A Quedar Aquí Esto Van A Cambiar De Posición Esto Aquí Y Esto Aquí Ok Si Conseguimos Pau Oscura Le Hacemos Eque Oscuro A Draven Si Conseguimos Item Tanque Se Lo Vamos A A Mi Amigo De Acá Enfrente Mira Otra vez Me Pasó Lo Mismo Otra vez Me Pasó Lo Mismo Pero Ahora Si Como Pusimos A Vein Hasta Atrás Ahora Si Les Dio Tiempo De Tanquear Estoy Siendo Apaleado Estoy Siendo Apaleado Olvidados Decae En la Ronda 5 Se Me Olvidó Decirles Mira Compré Un Belcos Hola Chicorita Mira Somos Amigos Ahora Somos El Jing Y El Yang Ah Ya Me 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 Vinieron A Recoger Es Esto No Aquí Mira Belcos Yo 396. Necesitamos una Kindred en lugar de esto, probablemente, para el místico y el arquero. Cazador guardabosques. Mira, mi amigo Michifusin. Tenemos legionario, así que se curaba. Bueno, disque. Y él tiene un buen Draven. Amén. No le gano, ¿verdad? Me dio horrible. Yo no voy a rolear hasta que él se muera. No voy a rolear hasta que Michifusin se muera. No tenemos Draven al 2, ni Raize al 2. Ya en esta etapa se desinfla. Sí, se desinfla horrible. Ves que me la regalaron, bro. Aparte, miren su Draven. Es el Draven perfecto. Es que alguien le va a ganar y se va a morir en cualquier momento. Baila, baila, bailando. Yo quiero bailar en Acapulco. Ya mis unidades ya están súper desponchadas. Lo tengo que subir. Tengo que subir de nivel. A ver. Este está de este lado. Belco está de este lado. Mientras mi lindo pony se quede aquí, este no tiene. No se cambió de lugar. Yo también me quedo. Mira. Ahora le dio a Karma. Sacó una Karma al 2. Necesitamos místico cuanto antes. Necesitamos sacar estos 2 al 2. Yo ahora puedo meter a... Podemos meter un místico. Subir de nivel y meter un místico. Sí, veis, se desponcha muchísimo. Es que si me pongo a rolear todo, saco Draven al 2. Luego, ¿qué? Digo, Draven al 2. Es muy importante. Mi Chifusin ya se murió, ¿eh? Pero no tengo todavía los 80 de oro. Me están ya dando duro, ¿eh? Ya este ya se recuperó. 50 de oro. No creo que nadie lo quiera, ¿eh? Yo creo que estos 9 olvidados. Subimos al 9 y 9 olvidados. El problema es... Conseguir a Warwick, men. El problema es conseguir a Warwick. Ah, no, con Viego y Víctor, ¿no? Subimos al 9, metemos Viego y Víctor y ya. Y ya está. O sea, puedo hacer esto ya, ¿no? Hay que subir al 9. Ah, aquí tengo a Víctor. Nada más me falta Viego. Vieguito. Perdón. Perdón, ¿eh? Tuvo un falsito el micro. Una disculpa. Perdón, tuvo un falsito el micro. Y tenemos que subir al 9 completamente de acuerdo. Y meter este, conseguir un Viego. Yo aguanto un golpe más, ¿eh? Aquí, este es número 9. Si me espero este, aseguro conseguir a Viego. 44, van a quedar 7. Voy a esperar un turno más. No me matan, nadie me mata. Velcos de este lado, Velcos de este lado. Uy. El Velcos lo pasó para el otro lado. Perdón si se escuchó medio errático. Ok. Ja. El mono. Ok. Por posicionamiento, a lo mejor nos va bien, sí. Nos fue bien por posicionamiento. Aquí ya es número, número par. Acabo de jugar por Tanochecer 8. ¿Y qué tal? ¿Qué experiencia me puedes comentar? Méndez. ¿Qué experiencia me comentas? Te digo que esos ítems, si rotas a 4 cazadores con Dario, esos ítems de tanques serían muy opes. Muy, muy opes. Serían muy, muy opes. Estos ya no los voy a jugar, ¿eh? Prefiero morde. Olvimorde se llama. Hay que subir al 9, meter un viego y se acabó. 9 olvidados. Demasiado brutal esos escudos. Desde... Yo siempre priorizo en portador del anochecer, siempre priorizo portador. Los portadores, por encima de cual... De legionario, de cualquier cosa. Ok. Hay que sacar esto al 2. Cazador también estaría Gucci, ¿no? Estamos un viego. Mierda. Ay, no saqué olvidado. No, no, no lo conseguí. Tuve que meter un Garen. A ver si no me mata. Nos hace falta un Bolivar. Estamos Bolivar. O... Sí, necesitamos Bolivar. Le matamos un par, ¿no? Ojo. No me da tiempo de castear otra. Necesitamos un Bolivar, o... Digo un Bolivar, un Warwick. O un... El otro mono. Ya tenemos a... Raize al 2, ¿verdad? Ok. ¿Ginzo para esto? ¿Ginzo para esto? O viego. Men, estamos a viego. O Warwick. ¿Qué triste es la vida, no? Con la sonrisita debería bastar. ¿Qué triste es la vida? No me sale el Warwick. No me ha tocado contra el lindo pony. Me la jugué a que estaba de este lado y sí. Suerte. Se desinfla mucho Vayne. Completamente de acuerdo. Estos ítems... Eh... Con los... Con los Darius que me han salido. Iría súper bien, ¿no? La siguiente ulti de Belkos tiene que acabar conmigo. Mira. Raize. Oh, man. Ese Raize se había discutido. Le está pegando a Morde, ¿no? Mierda. Tiene Ángel Guardián. Igual le ganamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Aquí está el viejo. Y así se logra Olvidado 9. Mi Morde tenía 3.000 de vida más. El 144 del escudo. Lo, le puse símbolo de Porta Amanecer. Morde es una verdadera delicia. ¡Viva! Ok. Me tocó contra este, el Shustice. 9. Ojo. 292 de poder de habilidad. 436. Mierda. Me mató. ¿Le matas todo? Buen trabajo, Morde. Buen trabajo, Morde. Así se hace esto. Muy bien. Muy bien. Morde. Y pum, top 3 de eso. ¿Cómo que top 3? 3.000 de vida. Es que Morde me encanta ponerle Redimido Portador. Me encanta ponerle todo. Mata dragones. Esto para Viego. Ya no me lo dejó. Legionario. Yo creo que esto en Viego, ¿no? Más que el de Asesino. ¡Lo! Vieguito. Esto también es muy, muy bestia con este objeto. Pero me gusta más en Viego. Ok. Quedamos solo tú y yo, mi lindo Pony. Solo quedamos mi lindo Pony y yo. Y nos vamos a enfrentar en un duelo sin cuartel. Es muy importante esto. Se quedó de este lado. Prefiero estos dos ahorita, ¿verdad? Es que tienen buenos objetos. Mira, su Velco se está haciendo abducido. Ay, me mató. Vayne. Vayne se supone que era la... Si no aguantaba Vayne, no va a aguantar nadie. Ella es la que tiene la curación. Bueno. Está bastante bien. El famosísimo Garen. GG. Muy buena, mi lindo Pony. Mi lindo Pony ahorita está en... En... En Grandmaster, ¿no? Estuvo buena la partida. Me divertí mucho. Estamos ahorita en Master con... 22 más 50, 77. Primer lugar con una Vayne al 3. Nada mal. Nada mal. Y pues este era un lobby de... Raize Div. Sí, es que Raize con... A Raize tú le pones... La... La mejora muy, muy oscura. El Blue Buff. El Blue 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 Buff. Y revienta... Revienta caras. ¿No? Bueno.